Al menos seis puntos de la capital francesa fueron objetivo de ataques terroristas en los que hasta ahora han perdido la vida 112 personas. El primer tiroteo tuvo lugar sobre las 21.30 hora local en las terrazas de dos bares en el décimo distrito de París junto al canal Saint-Martin. En un breve intervalo de tiempo se registraron al menos tres explosiones junto al Estat de France en el que estaban jugando las elecciones de Francia y Alemania y que causaron, según las primeras estimaciones, al menos tres muertos. Las fuerzas de seguridad cerraron todas las salidas y entradas al estadio con capacidad para 80.000 espectadores y evacuaron de emergencia al presidente francés François Hollande, que asistía al choque. Además, varios terroristas entraron en la sala de fiestas Bataclan, uno de los lugares míticos de la noche parisina, donde tenía lugar un concierto de la banda de rock estadounidense Eagles of Death Metal. La toma de rehenes terminó con un asalto policial y la muerte de dos terroristas. Según el canal francés BFMTV, en el interior del local, los atacantes habrían cometido una auténtica carnicería.